Entre una de ustedes dos se encuentra la eliminada del día de hoy en Masterchef. La eliminada del día de hoy no podrá regresar a esta cocina. Que hoy día deja la cocina de Masterchef para siempre es María José. Camila, puedes volver a tu cocina. ¡Hola, amiguinas de YouTube! Soy el viejo Toga y soy el veterano del fútbol. Y hoy se terminó el grupo B. Y así quedó Brasil primero, la selección de Perú segunda, la selección Colombia se quedó en tercer lugar, la Tri Ecuador se clasificó en cuarto lugar, y Venezuela fue eliminada. Estás eliminado. Vamos ahora a revisar los juegos disputados hoy. Venezuela 0 Perú 1 Vamos Perú, deben ganar. No creo que una selección que le ganó a Colombia se va a dejar empatar por una Venezuela muy mala, eso sería humillante la verdad. Así que a darlo todo. Kevin Cisneros Arche. El resultado fue como esperaba. La encuesta de mi canal indicaba que Perú iba a ser el ganador de este partido. Sin embargo, el técnico de Venezuela, José Peseiro, recuperó algunas de sus figuras, las cuales pudo alinear en este partido, y repitió su formación defensiva de 5-4-1. En tanto, Gareca echó toda la carne a la parrilla, jugando con su mejor gente, y se presentó con su clásico 4-2-3-1. Y lo hizo con una garra, con una fuerza, con un espíritu. En este partido, ambos equipos salieron a buscar el triunfo. Desde el principio, el extremo del Mineiro, Zavarino, envió un tirazo, que le costó mucho atajar a Galeza. Esto nos indicaba que Venezuela nos andaba con chicas. El centro delantero José Córdoba, no sabemos si no supo o no pudo finiquitar esta gran jugada. Estaba solo, amiguinés. Solo, solo, solo. Empieza el segundo tiempo, y en un servicio de esquina en favor de Perú, hubo un mal rechazo de los centrales de la Vinotinto, y le queda servida a Carrillo, la Culebra, quien fusila a Fariñez. Era el 1-0, era la clasificación de Perú, quienes se iban a quedar con el segundo lugar de este grupo. José Peseiro, al verse un poco desesperado, y verse eliminado, hizo entrar a su arma secreta en los segundos tiempos. Sí, amiguinés. Jefferson Soteldo, el cual le dio más vértigo y opciones a Venezuela, incomodó bastante a los jugadores de banda derecha del Perú. Lamentablemente, la suerte ya estaba echada, y este Perú, un equipo muy copero, que en las últimas ediciones, siempre va de manera muy silenciosa, y cuando menos lo esperamos, rumbo a semifinales. Invito a todos los hinchas de la Blanquirroja, y a todos en América, a comentar qué les pareció este partido, y este segundo lugar, en donde esperan al tercero del Grupo A. Y si los astros se juntan, este podría ser Chile, reviviendo nuevamente, el Clásico del Pacífico. Brasil 1, Ecuador 1, Ecuador, mi país está eliminado, Andrés Cajamarca. ¡No, no diga eso! Llegamos al juego, en donde la tri Ecuador, necesitaba sumar sí o sí, si es que quería llegar a cuartos de final. Brasil, en tanto, decidió darles descanso a varias de sus figuras, y cambió su formación inicial, a un 4-2-3-1, destacando sus 2-5, intentando disimular, la ausencia de Neymar, el cual, esperará a rival, en cuartos de final. En tanto, Gustavo Alfaro, se presentó con un 4-4-1-1, y planteó un esquema defensivo, con opción de salir rápido por bandas. Fue muy parecido a la estrategia, usada por Colombia, en el juego anterior, ante la Canarinha. Empezó el partido, y Ener Valencia, que fue, uno de los destacados de este juego, estuvo a punto de sorprender a Alisson. Esto fue en el minuto 10. Después de eso, el juego se desarrolló, con un Brasil, instalado en campo ecuatoriano, intentándolo de siempre, el toque de primera, filtrar pases, y enviar centros. En tanto, Ecuador, en cuanto recuperaba el balón, era muy impreciso, y perdía fácilmente, los mano a mano. Le costaba mucho salir, le quemaba la pelota prácticamente. Llegó un momento, en que a Brasil, ya no le salía nada, así que recurrió, a otro de sus grandes recursos, los balones detenidos. Y es así como, Eder Militao, le daba la victoria parcial a Brasil, a través de un gran cabezazo, y estaba dejando, a Ecuador, eliminado. Lo curioso de este gol, es que el gran central, del Real Madrid, le ganó el cabezazo, a cuatro jugadores ecuatorianos. Este fue un gol, de una potencia, increíble. Empezando el segundo tiempo, Ecuador, empareja las acciones, y con una gran habilitación, tener valencia de cabeza, Ángel Mena, decía mi dinero. Ángel Mena, mi jugador favorito, del Ecuador, fusilaba a Alisson, y marcaba, un nuevo momento, en el partido. Después de eso, vinieron varias cargas, de Ecuador, que con más ganas, que técnica, estuvo a punto, de dar el gran golpe. Aquí es cuando, uno se da cuenta, que para ganarle a Brasil, no importa, que esté Neymar, o sin Neymar, se necesita, sobrepasar, los propios límites, de cada selección. Es un equipo, demasiado imponente, y fuerte, en todas sus líneas. En este juego, vimos su gran capacidad, defensiva, la cual Ecuador, lo pudo superar. Aún así, fue un regular partido de Brasil, que está esperando, al cuarto lugar, del grupo A. Y muy buen partido, de la tri, quien espera, redimir, sus recientes pecados, y volver, al nivel, que todos le conocemos. Espero sus comentarios, de este super partido, y lo que dejó, la clasificación, de Ecuador, a cuarto de final. No olviden, reventar el like, este video, y te dejo, estos dos super videos, si quieres entretenerte, de verdad. Recuerda, que cuando el viejo toca, la diversión, está asegurada. Saludos, amiguines de YouTube.